Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de más que política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles en riguroso y directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate con todos ustedes, como siempre, es grato compartir sobre todo los temas de actualidad y con las personas también que esta noche comparten esta mesa de debate, tenemos con nosotros don Francisco, buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues bueno, bien, bien, estoy un poco lesionado, sí, estamos un poquillo lesionados por una caída y tal, pero bueno, bien, no, nada, nada grave y nada que temer, don Jorge, muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien y muy contento de estar aquí de nuevo. Gracias por estar con nosotros, don Iván, nos vemos un poco decaído, un poco decaído. Ha sido un día largo, una semana larga, de un mes largo, de un año largo, pero bien, bien, vamos bien. Don Diego, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, poco calzado, pero bien. Pues vamos a comenzar, vamos a comenzar haciendo un balance en esta mesa de debate de lo que ha sido los resultados de la cita electoral, el pasado domingo 26 de junio, en elecciones generales, ¿qué va a pasar? En este caso vamos a hacer primero una valoración de lo que ha sido los resultados y abriendo esta mesa de debate de don Francisco. Bueno, en primer lugar, y hoy extraño, echo de menos a alguien representante del Partido Popular, ¿no? En esta mesa para un poco, quizás, discutir o debatir el resultado de antes del domingo, del día 26, ¿no? Por tanto, ha sido, y felicitarlo también, por supuesto, como no podía ser menos, y por supuesto ha sido el resultado que han querido la inmensa mayoría de los que han ido a votar. La mayoría de los que han ido a votar el domingo 26 de junio, ¿no? Por tanto, incomprensible, con la trayectoria y con este gobierno que hemos tenido durante cuatro años y los seis meses estos a continuación, por tanto, incomprensible, bajo mi punto de vista y lo que yo vivo en la calle diariamente, el resultado de la votación, con lo que ha sucedido, con lo que sucede diariamente en los casos de corrupción, pues es bastante incomprensible, no entendible, ¿no?, lo que ha sucedido, pero si ese es el resultado y eso es lo que querían los ciudadanos, la mayoría, pues bueno, hay que respetarlo, ¿no?, hay que respetarlo y ahora, pues continuar y ver lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien, ¿no? De todas formas, aquí hay lecturas para todos los gustos, por supuesto, como no podía ser menos, ¿no? Y más en un resultado como el que se ha dado, ¿no? Yo entiendo que aquí hay culpables políticos, ¿no?, de los partidos políticos en el tema de que no hubiera habido un gobierno anteriormente, yo creo que Podemos ha sido el gran culpable, lo ha pagado, tenemos que decirlo, lo ha pagado en las urnas, su poca definición de lo que quería para este país, yo oía hoy una cosa, mañana oía otra y pasado oía otra propuesta, hubo otra forma de ver el futuro de este país, por tanto, el ciudadano, aunque nos parezca mal, el que vota en una urna no se equivoca nunca, nunca, digo por la experiencia que tengo en votaciones por lo que hago diariamente, ¿no? Por tanto, la persona que va a votar en una urna nunca se equivoca, independientemente que nosotros interpretemos que ha habido tongo o que ha habido lo que sea, ¿no? Después del voto dentro de la urna ya no hay manera posible, independientemente, que haya sido una pistola o que haya sido obligado o que haya sido tal, ¿no? Por tanto, aquí ha tenido mucha influencia el tema de Inglaterra, yo sí creo que ha influido mucho el miedo, ha habido un voto de miedo, de miedo al futuro por parte de las propias personas que han ido a votar, ha habido, para el dicho este que dice, prefiero más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por tanto, yo creo que aquí ha imperado el dicho ese y, por tanto, ha habido mucha variante en los últimos tiempos en que, y luego las encuestas de consultoría, que, bueno, que aquí han pasado en otras ocasiones, pero muy rara vez ha sido tal desastre como ha pasado ahora, ¿no? Repito el tema de Podemos, podíamos haber tenido un gobierno progresista en diciembre, a partir de las elecciones de diciembre, podíamos haber tenido en este país un gobierno diferente. El cambio que habían votado en las urnas los ciudadanos, podíamos haberlos tenido, pero, hombre, no sé si por egoísmo o por demasiada prepotencia del dirigente de Pablo Iglesias, hay que decirlo con nombres y apellidos, pues al final estamos otra vez en una media incrucijada y a ver lo que ocurre. Don Jorge, retomando la pregunta que habías planteado y un análisis inicial en relación a los resultados electorales del pasado domingo, yo creo fundamentalmente que hay tres escenarios, tres aspectos fundamentales que han influido. El primero de ellos es el bipolarismo, ¿verdad? Entre el Partido Popular y el voto del miedo, que era Podemos. Entonces, ese bipolarismo se ha volcado claramente a favor del voto del miedo, el voto del Partido Popular, que hay que decir y que, en ese sentido, decir que han ganado de manera clara, contundente, incrementando el número de votos, incrementando el número de escaños en el Congreso y en el Senado, por lo tanto, felicitarles, ¿no? Pero sí que existe ese fenómeno de blanco o negro. O la estabilidad económica del país, según ellos, ¿no? O el modelo bolivariano, venezolano, que es el que representaba Podemos, hablando en términos políticos. Por otro lado, es cierto y es verdad que la salida, días previos, en una votación del Reino Unido, del espacio europeo, refuerza esta teoría que te estoy diciendo en relación a volcarse hacia el voto de una estabilidad, supuesta estabilidad, ¿verdad? Y yo creo que, básicamente, esos dos factores han ayudado. Pero también es cierto que a Podemos no le ha ayudado en absoluto todas estas guerras que han tenido a lo largo de seis meses, esas ruedas de prensa con ministros detrás de Pablo Iglesias, repartiéndose la tarta al más puro estilo de la vieja política, que ellos venían a regenerar la política actual y a dar lecciones a los que ya estábamos en política, a los partidos que ya estaban. Y, evidentemente, el ejemplo lo tenemos en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que fue de los que mejores resultados obtuvo en las elecciones europeas y también en las elecciones del pasado diciembre, se llevaron un verdadero batacazo, entre comillas, al margen de que la candidata no era una persona, digamos, que atractiva para el electorado, ¿verdad? Pero sí que es cierto que ahora sí que están gobernando y ahora sí que están, los ciudadanos perciben lo que hacen o no hacen y los disparates, desde mi punto de vista, qué hacen donde gobierna. Ejemplo, el área que gobierna Podemos, algunas áreas que gobierna Podemos en el Cabildo, no todas, algunas de las que gobierna Podemos en el Cabildo y, evidentemente, la inmensa mayoría en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por mencionar a esas que son las que mayor repercusión tienen en la prensa y que lo vemos todos los días, ¿verdad? Inicialmente, esto es un análisis inicial en relación a por qué este posible resultado. Yo creo que a día de hoy toca sentarse, que también tocó en diciembre, y aquí lo dijimos en muchas tertulias, es decir, el resultado se va a repetir, lo que se va a reforzar. Y a día de hoy toca sentarse para tener las mayorías. Evidentemente, tenemos un modelo parlamentarista, no presidencialista, por lo tanto, será la suma de escaños los que nombren al presidente del gobierno. Nosotros no nombramos presidente, los ciudadanos eligen escaños y son ellos los que eligen presidente de la propuesta del monarca, ¿no? En relación a todo esto, yo creo que se va a resolver rápido, porque los ciudadanos ya están cansados, realmente cansados, de, digamos, de esa inestabilidad que ha sufrido España a lo largo de seis meses, ¿no? También es cierto, si me lo permite el compañero, el compañero de Ciudadanos, sí que sorprendió, en relación a lo que apuntaba el interviniente anterior, en relación a las encuestas, que se esperaba quizás que Ciudadanos tuviera un mayor resultado, y no fue así. posiblemente por eso del tema del voto útil. Dice, bueno, muchos votantes del Partido Popular en su momento castigaron al Partido Popular en diciembre de las pasadas elecciones, y han visto, y han visto, oye, mira, que es que nuestro voto vamos a tener, nuestro voto lo vamos a volcar donde lo teníamos inicialmente, vamos a volcar nuestro voto en el voto útil. Es decir, es una explicación que yo le puedo ver a esa bajada, a esa bajada de Ciudadanos. Don Iván. Bueno, antes de, bueno, reconocer que, digamos, el resultado electoral no es el que esperábamos, en cierto modo decepcionante, sobre todo a nivel general, a nivel de España, ¿no? Hemos perdido 400.000 votos, y eso, fíjate, por la ley electoral se traduce directamente en 8 diputados menos, ¿no? El Partido Popular subió 700.000 votos y tiene 14 diputados más, ¿no? Hay una desproporción que habría que corregir. Una de las primeras medidas que quería introducir Ciudadanos era precisamente la reforma electoral para que no pasara esas cosas, ¿no? Para que los votos de todos sirvieran lo mismo, ¿no? Para que cada persona, digamos, una persona, un voto, ¿no? Esto, Coalición Canaria, también puede hablar mucho de este tema, ¿no? Pero sí quería hacer una lectura desde el punto de vista local, porque a mí sí que me ha parecido importante lo que ha pasado en las islas, en la única comunidad autónoma donde Ciudadanos ha subido con respecto a las elecciones de diciembre, la única en toda España, tanto en la provincia de Tenerife como en la provincia de Las Palmas, y Telde, concretamente, es el municipio de todas las islas canarias donde más ha subido, aunque solo sean 700 votos más, pero más votos y más proporción de votos con respecto a las elecciones de diciembre, ¿no? A mí eso nos parece importante y queremos decir que, bueno, que entendemos el voto de la gente y además aceptamos el reto de seguir y de presentarnos a las elecciones municipales, a las próximas, que en definitiva es nuestro objetivo en la agrupación local de Telde, pues bueno, pues como lo que somos, ¿no? Como personas que no tienen pasado político y que están libres, que vienen sin mochilas con la única intención de cambiar las cosas en Telde, ¿no? En el convulso paronama que tenemos en Telde casi siempre, ¿no? Lo entendemos así, lo interpretamos así y mira, te voy a contradecir a lo que dice, nosotros tenemos los datos ya de participación y de resultado en lo que respecta a Ciudadanos. Con una participación inferior a diciembre, 1.800 personas menos votaron ahora que en diciembre, Ciudadanos sube. Con una subida del Partido Popular de un 28% a un 34% en estas elecciones municipales, Ciudadanos sube. Con lo cual, se desmonta la idea de que esto es un partido, digamos, satélite de otro partido o que es una porción de otro partido político. Esto es una cosa completamente distinta y en Telde se subraya más. O sea que, digamos, el argumento que me decías al que me acabas de escribir, pues bueno, te quedas con todo el equipo, por lo menos en el ejemplo que tenemos aquí en Telde. Donde más votos ha perdido Ciudadanos en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona. Que es precisamente donde más ha caído Podemos también. Que es otra cuestión que debería ser reflexionar. Uno inmediatamente piensa que pierde votos y esos votos van a otro partido al que se supone que es afín o parecido y resulta que no. Resulta que hay gente que vota al Partido Popular y en las siguientes elecciones puede votar a Podemos o viceversa. Y hay gente que se abstiene para castigar y hay gente que vota en contra para castigar. Las lecturas fáciles que hacemos desde el punto de vista de lo que me conviene decir a mi partido para justificarme, contra eso están los datos. Y te acabo de decir dos o tres que son incontestables. Subimos 700 votos más, subimos 1,6 puntos más y estamos en un 13,58% de los votantes en TELDE. Diego. Bueno, yo otra vez. Bueno, yo no, con lo que decía el compañero antes de lo del bipartidismo entre Partido Popular y Podemos, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que volvemos, desaparece un poco la idea de aquellos partidos nuevos. La gente ya no le vota a esos partidos nuevos, a Ciudadanos, no le vota a Podemos y busca, pues, digamos, una alternativa de alguna manera de confianza, ¿no? Si bien no son los resultados que la coalición formada por Nueva Canarias y el Partido Socialista esperábamos, yo creo que le dimos una vuelta a las encuestas totalmente, ¿no? La coalición de Unidos Podemos apostaba porque iba a ser la segunda fuerza más votada y que con la ayuda del Partido Socialista podía formar gobierno y nosotros conseguimos entre todos y todas darle la vuelta a aquellas encuestas y colocarnos como la fuerza que de verdad debíamos de asumir el cambio en este país. El cambio que tuvimos la oportunidad en diciembre y Podemos, debe ser que pensó en una estrategia de, oye, para si hay unas nuevas elecciones y a lo mejor nos unimos con los compañeros de Izquierda Unida, a lo mejor sumamos y resulta que vamos a tener más escaños del Partido Socialista y en fin, yo creo que las cuentas estas de la lechera no le salió, pero también creo una cosa, a mí las cuentas no me salen si el Partido Socialista baja, si Ciudadanos baja, si Podemos baja, si lo que sube el Partido Socialista pues tampoco es para tirar muchos cohetes porque no llega a una mayoría suficiente para en principio formar gobierno, tendrá la obligación si el jefe del Estado así se lo encarga y lo acepta no como la última vez que no aceptó aquella responsabilidad tendrá que formar un gobierno y después de no dar una sensación de confianza a la mayoría de los españoles porque cuando gobernó cuatro años dijo una cosa hizo justo lo contrario y durante estos meses que han estado en funciones pues aquí han recibido el mandato parlamentario de hacer una cosa y luego llegaba a Europa y firmaba otra pues yo creo que difícil lo va a tener desde luego Nueva Canarias no va a apoyar para nada es más le va a votar en contra de esa investidura pero hay muchos datos que todavía requieren de un mayor estudio porque no son datos baladís hay que hacer bastante más estudios yo si fuera el dueño o accionista de una empresa que se dedique al tema de las encuestas vendería mis acciones o cambiaría de empresa porque de luego no dieron una por interpelación mira vamos a ver estamos haciendo un análisis general de la política española parece un tanto hasta ridículo con todo el respeto del mundo que me vengas a contraponer un análisis global de España incluso en el contexto europeo poniéndome el ejemplo de Tele para intentar escabullirte y no ver la realidad pero yo no te voy a obligar a ver la realidad la realidad vamos a ver no nos ocultemos yo no te digo que seas una marca blanca del Partido Popular que lo has dicho tú no he sido yo pero sí que te digo que los ciudadanos no yo no te he interrumpido te pediría bueno te pediría que me dejaras terminar pero sí que es verdad una cosa que acaba de apuntar el compañero de Nueva Canaria y es la implantación municipal que es muy importante donde los ciudadanos se sienten identificados con los políticos y ustedes en Canarias en general en Canarias no tienen esa implantación y es normal que bajen el número de votos cosa que no ha sido en Canarias la variación en Canarias pues ha sido prácticamente ustedes han mantenido el número de votos no sí prácticamente han mantenido el número de votos puedes decir bueno sí es que mi tía abuela me votó más y tengo tres o cuatro votos más pero realmente el resultado es el mismo y la realidad es que ustedes han bajado con unas expectativas que tenían bastante elevadas ustedes y Podemos han bajado con unas expectativas bastante elevadas porque la gente las ha identificado pues efectivamente pues con un partido muy próximo a la derecha muy próximo al partido popular y prefieren votar a la marca original que a una imitación y eso es lo que le he dicho lo que vengo a decir ahora en una segunda vuelta en relación a tus afirmaciones es decir yo te respeto como argumento original de todas maneras perdóname déjame terminar yo te respeto a ti tus argumentos lo que no me puedes a mí es anteponer los tuyos diciéndome que me desmontan los míos argumentando unos resultados locales cuando estoy hablando de un país estoy hablando de Europa ahora bien si tú lo entiendes así yo te doy la razón si es lo que tú quieres dos veces vamos a ver yo creo que los resultados aquí yo creo que no ha ganado nadie porque aquí estamos dando yo creo que muchas lecturas el Partido Popular ha subido pero yo creo que el Partido Popular está contento de esa subida porque la presunta corrupción para que no la presunta corrupción la ha tapado yo creo que están más contentos porque ahora mismo no se está hablando de la corrupción se está hablando de que el Partido Popular ganó las elecciones y no ha ganado las elecciones ha perdido casi 40 diputados de los de las últimas de la última mayoría absoluta no de la última de esta penúltima sino de la última mayoría absoluta no hay que olvidarnos de que tenía mayoría absoluta sobrante por tanto por tanto lo que hizo le hizo perder la gestión que hizo le hizo perder por tanto aquí mayoría de eso sí puede estar muy contento no nos atrevemos ni siquiera a valorar o a pensar o a debatir el futuro que nos espera el futuro que nos espera en un gobierno en minoría total pacte con quien pacte se abstenga quien se abstenga vote a favor quien vote a favor vote en contra quien vote en contra por tanto hay que hacer se tienen que hacer tantas concesiones para que haya un gobierno ¿no? con el resultado de estas votaciones y valorando estas votaciones que yo soy muy escéptico en un futuro gobierno yo creo que vamos a ir a terceras elecciones yo lo tengo que decir con todas las palabras ahora yo creo que vamos a ir a unas terceras elecciones un gobierno con estas características del resultado no aguanta un año de legislatura no puede aguantar un año es imposible con cuatro partidos en lisa porque no se trata de que el PP y el otro sume de que el PSOE y el otro sume o de que el otro y el PSOE y el otro sume no se trata de eso se trata de cuatro partidos casi yo no diría yo no diría que bueno que uno está más alejado de otro de los números si es verdad pero están en el panorama porque aquí se ha hablado durante toda la campaña de cuatro partidos políticos se hablaba del bipartidismo PSOE-PP PSOE-PP pero que como se llama esto cuatripartidismo ¿entiendes? es que es así es que no tenemos que engañarnos ¿que quién? uno porque hay una trayectoria un poco con esto de las elecciones y con esto de votaciones tenemos que ser realistas ¿no? aquí se ha perdido el que gobernaba tiene el Partido Popular tiene un nicho de votos fiel fiel que no se ha militarizado como decía un compañero del Partido Socialista Juan Fernando López Aguilar hace muchísimos años el voto del Partido Popular es militarizado hay que ir a votar hay que ir a votar se va a votar sin mirar para otro lado sin mirar si este ministro del interior puso los micrófonos o le dijo al otro o le dijo al otro mira ayúdame perdón la expresión a intentar joder políticamente perdón por la expresión a los adversarios políticos no 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 se miró para nada sino se miró militarmente a votar por tanto no nos engañemos no nos engañemos en este país ¿y qué pasa con la juventud? la juventud para mí falló no falla la juventud yo creo que fallan los partidos políticos en el mensaje algunos intencionadamente y otros sin esa intención fallan en el mensaje por tanto hay que captar a la juventud hacerles ver que son parte porque aquí parece yo he escuchado opiniones para todos los gustos inclusive creo que Podemos me hemos estado hablando de Podemos Podemos también yo perdona que en ese tema de la implantación nueva y yo no sabe no sé quién va a defender nada pero el de la implantación Podemos es nuevo en Canarias Podemos es nuevo en Canarias porque hay corrientes de otros partidos que han auspiciado esa esa afiliación y esa y ese voto a Podemos yo tengo bastante conocimiento de ello ¿me comprende? por tanto es de implantación nueva yo creo que Dios me libre que yo no estoy de acuerdo con el tema de la mochila del tema este del despido siempre hablo de Ciudadanos hombre de las propuestas de Ciudadanos con el contrato único con el contrato único y la mochila esas cosas no estoy de acuerdo vale porque tiene trampa lo digo lo digo por lo que estoy hablando de la valoración de las elecciones vale que Dios me libre de defender eso pero sí tengo que defender la implantación partido nuevo sí se presenta aquí yo me quedé muy sorprendido en diciembre cuando Ciudadanos cogen la representación que cogen Canarias es muy importante la representación que cogen Canarias igual que Podemos yo no creo que sea la figura de los candidatos yo no creo que sea la figura de los candidatos no creo que no sea el tema de los candidatos yo creo que sea el mensaje y la captación del voto hay gente que capta mejor y peor el voto a los ciudadanos que tiene que se le cree más o menos a la hora de votarles es así pero no nos engañemos el Partido Popular tiene un voto militarizado no es que hay una extrapolación igual que el Partido el Partido Socialista no es no en el mismo sentido porque el Partido Socialista pues tenemos un nicho de voto hay que reconocerlo pero cuando se revela y dice no voy a votar no voy compañeros han dicho yo no voy a votar yo estoy cansado compañeros de toda la vida votando al Partido Socialista yo no voy a votar estoy cansado de la política con esa frase y no han ido a votar hombre por Dios participa vota porque si no siempre va a ser más de lo mismo por tanto yo creo yo creo que aquí el resultado es el que todos hemos querido que haya muchas variantes y que se hayan equivocado en el mensaje yo vuelvo y repito podríamos haber tenido en diciembre un gobierno progresista podríamos haberlo tenido la alianza en Canarias en Nueva Canarias PSOE yo entiendo cuidado tuve mi discrepancia a nivel interno en el partido tengo que decirlo me lo digo públicamente porque bueno tenía que haber habido un debate más intenso sobre el tema pero yo entiendo que fue es positiva yo entiendo que fue positiva ¿por qué no? ¿por qué no? si podemos sumar y se sumó porque las encuestas no daban solo un uno por por las palmas por tanto se pierde el de Tenerife por tanto las alianzas oye al fin y al cabo se valoran si creo hablando de Izquierda Unida y de Podemos no se puede en Unidos Podemos el dirigente decir yo hasta la semana pasada era comunista y de la semana pasada a esta semana soy socialdemócrata y es posible que la semana que viene pues sea no sé eso los ciudadanos no son tontos la persona que vota no es tonta hace lectura de todo lo que se dice unas lecturas muy profundas y muy exhaustivas Iván bueno primero con respecto a las etiquetas y un poco lo que me comentaba el compañero de Colisión Canaria bueno en fin me pueden interrumpir cuando quiera una de las cosas que me gusta de Ciudadanos es que en Ciudadanos no se dan discursos uno viene digamos a oír y a escuchar y bueno y a intercambiar ideas y opiniones ningún problema con respecto a las etiquetas oye yo deberíamos aparcar ya la campaña electoral porque si no vamos a entrar en la tercera campaña electoral hemos ido a hablar mucho sobre Marca Blanca sobre Ives 35 y sobre y sobre muchas ideas y muchas etiquetas que se colocan a nosotros en este caso y a Podemos también a los partidos que acaban de aparecer o que por lo menos se presentan por primera vez a unas elecciones generales y al final no ha funcionado porque la gente es mucho más inteligente que eso y en el fondo hay personas y presentas candidatos y presentas candidatos en elecciones locales autonómicas y también en nacionales y bueno te das cuenta de que la etiqueta o la clasificación que se le quiere poner pues bueno realmente no es la realidad y luego están los programas electorales que nosotros intentamos siempre explicar y fundir se han cometido errores también y bueno el contrato el contrato que te referías antes nosotros lo llamamos contrato indefinido o contrato único bueno uno puede dar la vuelta a la idea y pensar que es un despido es un despido fácil bueno en fin no lo voy a decir pero en cualquier caso es discutible es una cuestión de sentarse a la mesa y discutir la cosa que no han hecho los partidos políticos no se han sentado a llegar a acuerdos porque al final llegar a acuerdos es también ceder y hay ahora mismo por ejemplo el Partido Socialista en estos momentos no se quiere sentar a la mesa de tres que ha propuesto Ciudadanos y en principio va a ser una organización parece ser que solo Partido Popular y Ciudadanos pero no porque sean lo mismo sino porque evidentemente el Partido Popular ha ganado las elecciones y las ha ganado de forma contundente eso creo que nadie lo va a discutir yo empezaba mi intervención antes reconociendo que a mi el resultado yo congelaría la contundencia yo la contundencia la congelaría me refiero a nivel de comunidades autónomas si uno ve el mapa de España pues prácticamente no sé en el 90% de las comunidades o 85% habrá ganado el Partido Popular en el 99% no, bueno en el País Vasco hay dos comunidades y en Cataluña en Cataluña tres el Partido Socialista ganó tres de Andalucía pero bueno casi todas a eso me refiero con la contundencia no son 15 millones de votos evidentemente el Partido Popular tiene 7.800.000 votos alrededor casi 8 millones pero en contra tiene casi el doble de votos o más del doble de votos lo cual en fin habrá que llegar a un acuerdo si uno quiere ser investido presidente y ahí es donde entiendo que el partido al que yo represento en el partido que estoy militando en Ciudadanos podría ser importante en sentar a la mesa a dos partidos que son antagonistas y que jamás nunca salvo en algunas excepciones en País Vasco se han sentado bueno y ahora en Teror se han sentado a formar gobierno yo creo que la misión de Ciudadanos podría haber sido bueno pues ser un partido bisagra entre los dos y llegar a acuerdos y al mismo tiempo imponer imponer medidas imponer reformas que son las que estamos demandando y son las que queremos que se pongan en marcha ya queremos que haya gobierno y que además se integren ese tipo de reformas Ciudadanos yo creo que no va a pedir sillones no va a pedir cargos no va a pedir puestos ni direcciones generales lo que va a pedir es que se apliquen esta serie de medidas y una solo una cosa más respecto al Brexit creo que sí que ha tenido mucha importancia además en el momento en que ha llegado justo dos días antes de las elecciones pero yo lo interpreto más como porque el Brexit la noticia se ha noticiado desde el punto de vista de los que pensaban ganar quiero decir la sensación que se transmite es que un país se había equivocado y la mayoría de sus ciudadanos se habían dado cuenta de que se habían equivocado después de las votaciones entonces yo creo que probablemente el votante que iba a votar por una opción de cambio por una opción nueva ya sea partidos nuevos o por una opción de progreso se ha retraído porque ha visto que quizás se podría equivocar no tenía el 100% de seguridad porque al mismo tiempo todas las noticias digamos la hacían ver que ojo fíjate lo que ha pasado en Inglaterra y luego seguramente habrá explicaciones por las que la gente en el Reino Unido habrá votado salir de la Unión Europea pero no se han explicado lo que hemos visto es la imagen de un poco del error del tremendo error que han cometido que se nos quiere vender como un error habrá que verlo yo bueno desde el punto de vista económico probablemente Canarias lo va a sentir la devaluación de la libra en los primeros casi la primera semana eso lo vamos a sentir aquí desde el punto yo estoy seguro que casi todos los economistas lo están comentando aquí se dicen muchas cosas se puede hablar de mucho yo por empezar por la devaluación de la libra yo creo que igual ni nos afecta igual ni nos afecta igual hasta nos beneficia y además si sumamos esto al momento convulso tremendo que estamos viviendo a corto plazo viviendo con el terrorismo bueno que hay que rechazar de plano pues igual por ahí mezquinamente de alguna manera igual salimos hasta beneficiados con respecto al tema de la implantación aquí está clara una cosa es decir la ciudadanía le da una oportunidad a esos partidos nuevos ciudadanos podemos de implantación pero al ver que no son capaces de ayudar al cambio yo creo que ahí es donde se produce la retirada de votos hacia esos dos mensajes desde luego no hemos sido capaces de convencer a la militancia de izquierda de que vaya a votar la derecha lo tiene fácil tú decías antes tocan la corneta y va todo el mundo en fila primero va a la iglesia luego va a votar y luego pues se va a la playa si el día acompaña la militancia de izquierda desafortunadamente somos bastante más rebeldes y reáceos y estamos yo creo que cansados sobre todo de tanta corrupción la gente lo dice lo mensajea pero luego no es capaz de una vez llegado el momento cambiar ahora se ha hecho viral por ejemplo en los hospitales pues el mensaje en las enfermerías esto es una consulta de enfermería aquí se viene usted a curar se viene a esto no se puede usted quejar aquí de las listas de espera ni de esto ni de lo de edad el momento era el 26 de junio y ese ya pasó la desesperanza yo creo que empujó un poco a la gente a que buscara pues el cobijo de otras nuevas formaciones nuevas de alguna manera es decir porque vemos que por ejemplo el líder ciudadano formó parte del partido popular eso de que son nuevos está demostrado tú puedes pintarlo como tú quieras pero está más que demostrado los militantes no son ganados bien y no es nuevo si es nueva la marca de implantación pues es nueva pero ya han tenido una oportunidad y hemos visto como la ciudadanía le vuelve a quitar la confianza en función del número de votos pegan un bajón terrible pegan un bajón terrible yo lo que sí digo es que nosotros Nueva Canarias no va de ninguna de las maneras a apoyar no es que no vaya a apoyar es que le va a votar en contra al señor Mariano Rajoy porque ha cometido durante los cuatro años de la mayoría del rodillo más los meses que podemos les ha permitido mantenerse en ese gobierno aunque sean funciones pues el maltrato absoluto a Canarias y por ahí no vamos a pasar nosotros llegamos a una alianza con el Partido Socialista porque fuimos capaces de tener muchos encuentros e impulsar muchos acuerdos en el Parlamento y confluimos en lo que llamamos una agenda canaria recuperar pues aquellos planes de empleo planes de carretera en fin muchas cosas por las que nos unimos a ellos y en contra de las políticas liberales yo creo que hasta incluso en Podemos ahora empieza tres días después de las elecciones a ver voces contrarias a su líder lo que antes era bueno ahora es el señor Íñigo Errejón ya lo pone en entreillo nada más y nada menos que el número dos bueno yo creo que desafortunadamente este país se va a ver abocado a unas nuevas elecciones porque el señor Mariano Rajoy no va a ser capaz no va a ser capaz de formar gobierno Ciudadano dice ahora que tiene una mayoría contundente también la tuvo antes es decir tampoco ha subido 50 diputados del Partido Popular desde hace 4 de diciembre ahora junio no ha subido 50 ha subido un poquito 14 en comparación de lo que supone la mayoría absoluta o de la que tuvo hace 4 años yo creo que no es una mayoría significativa yo lo que si estoy viendo que más que posicionarse como un partido bisagra creo que es un partido que ansía el poder yo creo que si antes que también el Partido Popular ganó las elecciones y no apoyó no apoyó esas políticas neoliberales brutales del Partido Popular pues no veo nada malo en contra que siga manteniéndose en esa tesitura de no apoyar a ese tipo de gobierno pero bueno hay a cada cual con su historia yo si tengo claro que Nueva Canaria votará en contra de Mariano Rajoy en una posible investidura pues un posible pacto de Estado como se está marcando desde Europa entre el Partido Popular y el Partido Socialista se desmarcaría de Luma Canaria yo no creo yo no creo que vaya a haber un pacto de Estado entre el PSOE y Partido Popular no lo creo sinceramente no lo creo es que las posturas están muy alejadas las posturas sobre todo del Partido Socialista lo tengo que decir y es mi opinión y es mi deseo no se puede gobernar con un partido que ha que ha metido tanto sufrimiento a la clase trabajadora en este país no hombre no por Dios es que no no puede ser por mucho que queramos por mucho que que se quiera que no quieran votar al Partido Socialista no se le da otra vez a otra mayoría le dan los ciudadanos otra vez a otra mayoría al Partido Popular pero no puede el Partido Socialista no puede apoyar a un partido repito que el sufrimiento que hemos tenido durante estos cuatro años y que lo estamos pagando con creces la clase media baja de este país es imposible seguir porque ya estoy escuchando al Partido Popular voces divergentes dentro del Partido Popular diciendo que hay que hablar de la reforma laboral que hay que hablar esto lo he escuchado hoy que hay que hablar para poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista vamos a ver derogamos toda la reforma laboral perfecto para adelante no hay ningún problema esa es la política de Mariano Rajoy pues no pues no porque Mariano Rajoy le mandó una cartita en diciembre al Parlamento Europeo diciéndole no te preocupes que después de las elecciones meteremos volvemos a engañar volvemos a engañar otra vez a los españoles no pasa nada y si yo vuelvo y repito yo vuelvo y repito el Partido Popular y Mariano Rajoy no están contentos por haber ganado las elecciones yo creo que están contentos porque han tapado esto es como quien le echa tierra al muerto hasta que huele hasta que huele mal por tanto han tapado todo 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 vestigio de momento yo digo de momento porque dentro de una semana dos semanas cuando se termina de hablar de los acuerdos de los pactos y estemos abocados a lo que estemos abocados no pues por tanto se volverá otra vez a hablar de la corrupción volverá otra vez a salir de la corrupción y yo si tengo que decir yo creo que si los ciudadanos en Inglaterra no se equivocaron no se equivocaron repito lo mismo que dije antes cuando una persona vota no se equivoca no no la imagen que se dio de eso ahí es donde está el detalle no lo que se vendió la utilización que se hizo de eso claro la utilización tan grande que se hizo de eso en los tres últimos días de campaña se hizo hasta el mismo sábado hasta el mismo sábado día de reflexión se estaba vendiendo en España el voto de miedo el voto del arrepentimiento que no es verdad no es verdad se manifestaron tres cogieron tres millones de firmas si serían los mismos que votaron a favor de estar en la Unión Europea pero no se equivocaron y que quede claro que yo no estoy de acuerdo con Salimé que yo creo que debemos estar en la comunidad esa es una esa es una de las partes no quería decir si se equivocaron no se equivocaron sino lo que se proyectó la imagen que se lo vendió yo te entiendo yo te capté perfectamente es lo que vendió la derecha en este país el Partido Popular sobre todo lo que vendió el miedo el miedo no 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 tú no votes otra cosa porque si votas otra cosa te va a pasar esto vas a llorar te vas a arrepentir no te vas a arrepentir porque están todos arrepentidos porque dijeron que estaban todos arrepentidos poco más o menos que en Inglaterra estaba todo el mundo arrepentido y Escocia que dio la independencia Irlanda correcto mira ya está viviendo Cataluña está viviendo la independencia y sale Mariano Rajoy y dice no 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 aquí se sale con todas las consecuencias aquí no es esto de espigar la España y da un discurso institucional y tal por tanto se utilizó bien utilizado hay que decirlo hay que decirlo los medios de comunicación sobre todo en este país afines al Partido Popular son casi todos yo diría que están todos ahí por tanto y una cuestión lo de la salida de Inglaterra parece ser que nosotros en España y en Canarias somos multimillonarios y que nuestra moneda está vamos nuestra moneda es inalcanzable nosotros somos más pobres que los ingleses con la libra y con todo lo que queramos lo que nos están vendiendo lo que nos están vendiendo es el miedo es el miedo ¿para qué? ¿para qué? para que la clase trabajadora en Canarias y en España que dependemos hoy en día el 32% del PIB en Canarias depende del turismo y nos bajemos más bajo el sueldo no negociemos y no lleguemos a acuerdos o sea tenemos que ver todas las variantes de lo que se está diciendo y de lo que se está proyectando o sea por tanto parece que nosotros en Canarias estamos nadando en la abundancia que nuestra moneda vamos la tiras al aire y empiezan a no, no, no con la libra en Canarias se puede venir tranquilamente tranquilamente fuera del euro los ingleses y yo no estoy de acuerdo con que estén fuera del euro yo no estoy de acuerdo vale ni estoy de acuerdo con salir nosotros tampoco no estoy de acuerdo vale pero pero si la afección el miedo el miedo el miedo y el miedo va a ser a lo mejor quizás posible un pacto de gobierno in extremis in extremis también tengo que decir tú decías antes de Ciudadanos a tres bandas ahora pero es que cuando se le proponía a Ciudadanos PSOE, Ciudadanos y Podemos Podemos que no quería Ciudadanos que no se sentaba con el tema del referendo la reunión del PSOE con Podemos duró menos de dos horas el exámenes más largo en dos horas no se puede resolver pero Iván estamos en las mismas o no estamos en las mismas no vamos a ir a la publicidad y a la muerte volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de más que política el debate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el nuevo trabajo de nuestro artista más querido José Vélez siempre te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas José Vélez siempre entre el pasado y el presente José Vélez siempre tú tienes mi cariño ya a la venta si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales culturales o deportivos de la sociedad canaria la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión El fútbol es ajedrez cada pieza cumple su función el fútbol es talento ingenio disciplina solidaridad y sentimiento y todo eso lo tenemos ninguno de nosotros es mejor que todos juntos jugando como nos gusta todos juntos solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo Unión Deportiva Las Palmas juntos somos mejores abónate gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día rompemos límites y expandimos horizontes y expandimos horizontes Canal 4 Televisión estamos creciendo la vega de San Mateo les invita a la fiesta del agricultor el sábado 2 de julio habrá una exposición de maquinaria una actuación de medianías del timple en yesque popular con un cochino asado y productos típicos para los más pequeños actuación del cancionero isleño y castillos hinchables y grandes carreras de caballos el domingo 3 de julio habrá una ordeña de vacas y cabras donde podrán saborear leche y gofio una trasquilay tradicional trilla de vacas una trilla de caballos la actuación de los granjeros baile en la plaza del pueblo con luz de luna y castillos hinchables lo mejor de Canarias en vega de San Mateo ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues mucho viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta Mucho viaje de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión ¡Gracias! 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 Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política Don Jorge Bueno estábamos hablando del tema del tema europeo el tema europeo en análisis de la política europea es bastante compleja hay muchos muchos factores y hay que conocer la idiosincrasia de lo que es el Reino Unido ¿verdad? en su conjunto como surge el Reino Unido nunca ha estado en la Unión Monetaria Europea es decir no forma parte del euro se mantuvo al margen tenemos el Tratado de Libre Comercio donde ellos siempre han tenido problemas son los segundos que más aportan están cansados de pagar y no recibir nada ¿no? por otro lado la libre circulación de personas son muchos factores que han influido quizás en la decisión que se ha tomado el Reino Unido yo la conozco por motivos personales de primera mano el otro día estaba con unos ingleses hablando y me hablaban de lo que soportan en relación a los costes sociales ¿no? entonces es bastante complejo y un poco atrevido llegar a hacer un análisis en su conjunto en relación al tema del Reino Unido vamos a ver las legislaciones y las normas las posibilitan los marcos y sobre todo el máximo marco dentro de España es la constitución la constitución española y nosotros no podemos olvidarnos y desde luego yo no lo voy a hacer que en septiembre del 2011 hubo una reforma express de la constitución española concretamente la modificación del artículo 135 ese artículo 135 ha posibilitado de manera contundente y clara todas las reformas de Mariano Rajoy una vez que ganó las elecciones en noviembre todas empezando por la racionalización del gasto público la reforma laboral suma y sigue y esa reforma se pusieron de acuerdo dos grandes partidos en España el Partido Popular y el presidente en aquel entonces en el mes de septiembre José Luis Rodríguez Zapatero aquel que siempre negó la crisis económica y fue el Partido Socialista el proponente de una modificación puntual de la constitución española en el año 2011 quien posibilita y así lo rezan todas esas leyes que ahora mismo aquí estamos criticando por cierto nosotros votamos en contra de esa modificación de la constitución en septiembre de 2011 y esa modificación de ese artículo reza todas y cada una de las leyes que en el año 2012 2013 2014 y 2015 se han aprobado todas y cada una sin ir más lejos hasta la del Cabildo hasta la ley de Cabildo 8 barra 2015 de abril del año pasado hasta ahí mismo está metida la ley de racionalización por lo tanto cuando hablemos hablemos en su conjunto y pongamos los puntos y las comas retomando el asunto que estabas planteando yo que soy de origen alemán desde que terminó la segunda guerra mundial en Alemania no ha habido nunca ningún gobierno con mayoría para gobernar en solitario nunca ya lo estuvimos aquí hablando hace meses jamás y es un país que está acostumbrado a las coaliciones electorales porque se entienden se tienen que entender para gobernar y mientras no cambiemos el chip de que los partidos que han salido elegidos se tienen que sentar a negociar por la estabilidad del país por la estabilidad de las comunidades autónomas por la estabilidad de los ciudadanos mientras no cambiemos ese chip continuaremos igual y continuaremos viniendo aquí diciendo las elecciones se van a volver de nuevo a repetir pasado mañana no hombre no seamos serios seamos un poquito más serios que pueda haber un gobierno inestable estoy totalmente de acuerdo ¿por qué? porque no tienen mayoría pero eso lo vemos desde nuestra poca cultura de esas grandes coaliciones a gobernar dentro del Estado Español pero es que ha cambiado la sociedad la sociedad está cambiando la sociedad está hablando de pactos y entendimientos y necesariamente y de manera obligada se tienen que sentar a hablar es inadmisible que aquí hoy tres días después de unas elecciones generales estemos hablando de que vamos a tener que volver de nuevo a repetir las elecciones estoy de acuerdo que puede ser un gobierno inestable pero tiene que ser un gobierno de programa y sea quien sea como si es el partido socialista y el partido popular porque son programas programas para gobernar en ese sentido quería comentarle al compañero de Ciudadanos cuando hablaba de no poner pegatinas y etiquetas se te fue ahí un poquito porque ustedes mismos tú mismo has comentado aquí que quería ser el partido bisagra entonces a ver en qué quedamos yo sí que voy a decirle una cuestión cuando Pedro Sánchez da el paso adelante sin tener la mayoría y se presenta al debate de investidura es un acto de valentía es un acto de valentía y de coraje y aún sabiendo que no iba a tener los votos nosotros respaldamos ese gobierno porque entendíamos que es un momento de responsabilidad lo que es inadmisible son las posturas enfrentadas del no porque el no por el no yo ya he escuchado a día de hoy partidos políticos y líderes políticos que están diciendo que no a toda costa y eso no puede ser porque tiene que haber unos puntos de encuentro un programa unas líneas de guía donde se pueden hacer porque el resto de países de nuestro entorno no son del planeta Marte ni de extraterrestre y a ellos no les va mal yo no entiendo por qué aquí no podemos dar ese paso y además es necesario la ciudadanía no admitiría unas nuevas elecciones y cada vez si continuamos ahí vamos a seguir fomentando que la gente participe menos que participe menos que se implique menos en la política que se preocupe menos de las necesidades sociales de los problemas de los ciudadanos y tenemos que ir justamente en el sentido contrario y yo creo que eso también es escuchar a la sociedad porque si cada vez participan menos por algo será escuchemos a la sociedad Don Iván Bueno a mí me parece también inexplicable que el Partido Popular haya ganado las elecciones con todos los cuatro años de legislatura con estos seis meses que cada vez que uno abre un periódico o un telediario en fin ve lo que ve bueno pero aún así resulta que es el partido más apotado inexplicable y probablemente sea inexplicable también para ellos mismos ahora mismo se estarán preguntando cómo lo han hecho pero lo han hecho la cuestión es que lo han hecho y respecto a una bisagra bueno una bisagra sabes que es un elemento que es distinto que es capaz de unir dos piezas y que encajen me refería a una bisagra como eso pero sigue siendo distinto no significa que seamos iguales ni a un lado ni a otro pero la idea era sentar a la mesa a los dos partidos a los dos al primero y al segundo para que se entiendan y tengamos gobierno y además no pedir nada a cambio esa es la idea de Ciudadanos Ciudadanos si hay progreso si hay cambio podrá integrarse en un programa en un en un gobierno quería decir pero si no pues estaremos en la oposición que es donde le han mandado los electores a la cuarta plaza y ahí se quedará en cambio si hay caras nuevas si hay si hay una propuesta distinta y no más de lo mismo probablemente nos sentaremos a negociar y y y tengamos gobierno que es de lo que se trata no vamos a torturar aquí a a a los electores y a las personas hasta que salga el gobierno que uno quiere tenemos que tenemos que entendernos y y y saber encajar las distintas ideas y conseguir un programa de gobierno que yo creo en cualquier caso que va a tener poco recorrido probablemente las próximas elecciones no sean dentro de cuatro años sea sea mucho antes pero tenemos que tener gobierno yo creo que si todos estamos de acuerdo que tenemos que tener gobierno quien diga que no se sienta a negociar está bloqueando esa posibilidad quien sin sin conocer la propuesta del adversario del adversario político me refiero se plantea en la en el inmovilismo en no me quiero sentar a negociar porque tú eres distinto a mí está bloqueando la posibilidad de un gobierno y eso no queremos que le pase a ciudadanos lo intentó por primera vez con el Partido Socialista y probablemente bueno estamos en ello lo intentaremos de nuevo es nuestro objetivo y si no si no hay si se propone lo mismo pues como decía antes estaremos en la oposición tranquilamente no digo yo coincido en algunas cosas del compañero de coalición canaria es decir desde luego sería un desastre tener unas terceras elecciones pero hay que contemplar esa posibilidad porque es latente y está clarísimo si nadie apoya más que no apoyar es votar en contra por cierto canaria más me parece que no votó a favor de la investidura del compañero sí votamos a favor en la segunda vuelta votamos a favor la primera me parece que no fue así de eso podemos hablar otro día la extensión votó a favor pero desde luego no a canarias no nos pidan a nosotros que apoyemos a un gobierno que ha maltratado a canarias yo con eso espero que estemos de acuerdo en esa postura por lo menos es decir nos ha maltratado durante cuatro años por lo tanto no podemos apoyar un gobierno que siga maltratando esta tierra mientras que en galicia se construye un ave aquí no se construye por ejemplo una autopista necesaria en el sur de tenerife o la carretera tan necesaria en gran canaria como es la carretera de la aldea es decir ¿cómo alguien va a apoyar un gobierno de espaldas a sus electores? es imposible que Nueva Canaria apoye la investidura no es que se abstenga yo no estoy hablando de abstención estoy hablando de que va a votar claramente en contra le va a votar en contra con respecto a los modelos políticos de Europa por ejemplo de Alemania que me parece un gran pueblo pasó por la segunda guerra mundial nosotros pasamos por una guerra civil que no es comparable a lo que ellos sufrieron ese sistema político se parece al sistema español como un huevo a una castaña no tiene nada que ver no tiene nada que ver por lo tanto no es comparable las coaliciones que allí se establecen después de la segunda guerra mundial con los gobiernos que puedan establecerse en el sistema español después de una dictadura de 40 años que sufrimos tenemos una democracia bastante bastante más joven que la alemana y totalmente un sistema democrático diferente aquí es una república con un modelo diferente y esto pues es una monarquía parlamentaria yo creo que es diferente tan diferente tan diferente es que bueno que nos cuesta ponernos de acuerdo pero creo que en honor a la verdad ningún partido puede puede obviar sus programas electorales por lo cual los ciudadanos les han votado ponerlo ahí para decir oye pues que hace falta un gobierno y nos vamos a juntar ahora con este porque este es el que más votos tiene y vamos a dejar que gobierne oiga vamos a dejar que gobierne si usted es capaz de ver mis programas ahí coincido con el compañero de Ciudadanos soy capaz de ceder pero usted que es capaz de hacer por lo que nosotros hemos venido aquí nos hemos presentado las elecciones usted es capaz de renunciar renunciar por ejemplo a esta reforma laboral que nos ha destrozado el empleo sobre todo en Canarias que hemos perdido hemos perdido también los planes de empleo en Canarias es decir en el estado igual que los planes de carretera es decir hemos perdido muchísimo usted es capaz de retomar eso de llegar para atrás no es capaz y si no es capaz pues entendería que no se le apoye ¿cómo le vas a apoyar? pero insisto yo creo que va a ser un bueno pues algo tremendamente duro unas terceras elecciones pero yo creo que honestamente hay que también contemplar esa posibilidad yo creo que hay que contemplar todo yo no creo que hay que tener miedo a hablar de unas terceras elecciones o pánico o lo que haga falta ¿no? ¿y unas terceras elecciones que conllevarían? ¿una quinta? ¿una sexta? bueno la decisión el ciudadano sabrá después si quiere una cuarta o una quinta o quiere que o quiere que hayan dos partidos que se pongan de acuerdo o que uno se abstenga o que otro apoye al otro ¿no? pero yo en lo que decía el compañero de Colegio Canaria sobre el tema de la cultura de sentarse a negociar ¿no? yo creo que hay cultura de sentarse a negociar hombre tenemos que tener en cuenta que Ana Brahma dijo que con Podemos vamos no votaría el Partido Socialista nunca en la vida que sí que apoyaba al Partido Socialista en la segunda votación lo votó pero que con Podemos si estaba Podemos por medio jamás en la vida y creo que esa era la frase del millón en Canarias y en la península por tanto la cultura de negociar primero no la aplicamos nosotros y luego vamos a ver si se la hacemos entender a los ciudadanos porque es fácil es fácil obligarnos obligarnos ¿no? pero también es muy difícil de decir con este no ya le pongo la condición pero con los otros tres sí ¿no? por tanto cuando tenemos voluntad cuando tenemos interés ¿no? y cuando no tenemos intereses por los sillones y personales por tanto es lo que es lo que están diciendo lo que se está diciendo ¿no? oye tú que me das yo que te doy ¿por qué una negociación y un acuerdo es dar 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 en base a lo que se ha prometido o lo que se ha dicho en los programas electorales aquí todo el mundo quiere vender su pescado aquí nadie quiere quedarse si quiere quedarse con con su mercancía guardada no, no, no quiere sacar su mercancía y vendérsela a los ciudadanos después y decir oye mira yo he conseguido esto yo he conseguido lo otro pero claro aquí ¿quién cede? porque la influencia es muy es muy grande por tanto todos no tenemos que tener la cultura tenemos que aprender de los alemanes o de los ingleses o de lo que sea claro que tenemos que aprender de todo pero lo bueno lo bueno el problema es que nosotros en España aprendemos lo malo aprendemos lo malo llevo muchísimos años en el sector turístico he conocido pensamientos he conocido opiniones varios pintas sobre la política y sobre todo conozco un poco un poco mucho no pero un poco por los años que uno lleva tratando al turista extranjero de todos los países y por tanto uno sabe como piensa no todo es oro lo que reluce en todos estos países porque bueno vamos tampoco es España de sol y playa ni de ni de como decía en otras épocas de fandango y de bulería tampoco es así por tanto las culturas o la cultura que podamos tener es lo que hay sobre la mesa es lo que hay las posiciones oye que tiene que ceder mucho yo entiendo que mucho tiene que ceder el partido popular para que el PSOE apoye yo creo que sí y debe ser así y debe ser así no puede ser un apoyo ala porque ahora somos tan buenos que no queremos ir a unas terceras elecciones y como ha ganado 14 años más que en diciembre pues resulta que y quien tapa los casos de corrupción y quien tapa el sufrimiento que ha infrigido a la población durante los 4 años de gobierno es que es que es muy fácil es que es muy fácil quizás o que no se ha sufrido eso en las carnes cuidado porque yo particularmente lo he sufrido como trabajador yo he sufrido todas estas políticas ¿no? si negociar acordar todo todo sentarnos todo ahora hombre condiciones las que hagan falta insisto entendimiento entre las fuerzas políticas que han salido electas importante comparamos la necesidad de sentarse a negociar los países conozco a Alemania perfectamente mi nombre es George Schreiber me vas a hablar de Alemania a mi por lo tanto el sistema de comunidad autónoma territorial español evidentemente no es el alemán pero en unas elecciones cuando no hay mayoría que es lo que yo estaba hablando si es necesario sentarse a hablar los verdes con los demócratas o unos con los otros lo cogen y lo hacen en relación al otro al otro tema oye vamos a ver a lo mejor es que anioramas tomo un ejemplo de aquí del compañero de Pedro Sánchez que fue el primero que dijo que bajo esas circunstancias no se podía sentar a negociar con Podemos con el independentismo catalán y tal a lo mejor nosotros tomamos buena nota de lo que estaba diciendo Pedro Sánchez pero desde luego no fuimos los primeros y es cierto nosotros votamos a favor de Pedro Sánchez pero como una manera sabiendo aún que no iba a salir electo porque es un modelo ejemplarizante de cara al resto de fuerzas políticas que venían al arco político a dar lecciones a los partidos que ya llevan allí tiempo diciendo que eran la regeneración que eran las nuevas formas de hacer política y ahí los vemos anclados en las trincheras con el no más absoluto y contrapuestos los unos de los otros y eso es y eso es al margen de las posturas políticas y al margen de mil cosas es lo inadmisible lo que la gente de la calle no entiende y yo no entendería francamente que ahora nos enfrentáramos a unas terceras elecciones y estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo porque sí que es verdad que a lo mejor no duran cuatro años a lo mejor las elecciones se adelantan ¿no? pero desde luego lo que no te va a admitir la gente son unas terceras elecciones y yo en ese sentido tengo esperanza que las fuerzas políticas mayoritarias aquí hoy representados partidos socialistas no están los del PP o Ciudadanos no están los de Podemos pero independientemente que los partidos políticos que están en el arco parlamentario en el Congreso de los Diputados se sienten a negociar y que lleguen a acuerdos y que lleguen a acuerdos porque los programas electorales se pueden mover y se pueden cambiar porque una cosa es un programa electoral y otra cosa muy bien diferente un programa de gobierno y un programa para gobernar España y ahí sí que se pueden llegar a puntos de encuentro y esos son los puntos de encuentro que la sociedad necesita la sociedad para resolver sus problemas podemos estar continuamente en la bronca y en el enfrentamiento y sí que es necesario yo no sé lo que ha dicho Albert Rivera parece que puede haber voluntad por parte de todos pero parece ser que lo que hay exigencia de que tiene que haber tres o cuatro personas siéntense todos a negociar de una vez que es lo que está pidiendo la sociedad la intención en principio de Albert Rivera de Ciudadanos era sentar a los dos partidos que pueden formar gobierno que suman mayoría que en este caso Partido Socialista y Partido Popular y además los dos primeros y los demás votos hay otra cosa que no quería dejar pasar que es la culpabilización que se hace al votante creo que eso es tremendamente injusto en primer lugar la gente vota lo que quiere y además completa libertad a mí lo que me parece mal lo que me parece mal lo que habría que evitar es la abstención que es lo que va en contra de la democracia pero bueno votar pero ¿quién en qué partido ha culpado a los votantes? bueno te digo porque hay cierta sí hay una pero hay cierta y además se ha extendido fíjate yo creo que viene todo eso es un error es un error creo que viene de Beatriz Talegón escribía una columna ayer que era muy acertada en ese sentido pero yo creo que todo viene de una de un videoblog de Iñaki Gabilondo y hablaba de que era una victoria una victoria de lo viejo y habló así de una victoria de lo viejo de lo asustado y de lo que no se atreva a mirar al futuro de frente entonces es probable que mucha gente haya interpretado que lo viejo es las personas mayores haya identificado yo conozco seguramente todos conocemos a jóvenes que son muy viejos también de hecho en la noche electoral que un partido hizo algún gesto el que no vota es el que se equivoca el que no vota es el que se equivoca fíjate y te quiero decir una curiosidad en la he estado en tres elecciones me tocaba dos he estado en tres y bueno en una urna en la apertura de urna y es cierto que y además es una constante las primeras horas del día siempre van a votar la gente mayor porque se levanta antes porque tiene macanas y porque en un porcentaje muy alto va la gente mayor y luego cambia el perfil de la electorada a partir del mediodía los más jóvenes más por la tarde y casi a última hora bueno eso te permite saber una cosa cuando abres la urna y los votos que están debajo saber más o menos por lo menos en las urnas en las que uno está interpretar el perfil identificarlo con el voto bueno pues otra vez te das cuenta de que no es verdad la gente mayor no vota a los partidos bueno al partido popular en este caso para no dar rodeos en masa no es así no es cierto vota en la misma proporción que votan los jóvenes y a lo mejor te sorprende porque los jóvenes los que vienen a última hora votan incluso más que los viejos por lo menos en los colegios electorales que yo estaba el único voto del partido comunista del pueblo canario estaba en el fondo de los primeros probablemente porque iba con orgullo con ganas de votar a su partido no hay que culpabilizar a los electores lo que hay que asumir el resultado y entender que los que se equivocan son los que no saben interpretarlo y los que no saben llegar a un acuerdo y el acuerdo el objetivo es formar un gobierno sentémonos a hacerlo por lo menos intentarlo bueno y si tiene que gobernar en minoría pues como decía antes la abstención también se negocia y si se negocia una abstención pues que gobierne en minoría yo creo que es una ventaja es una ventaja para el resto para la oposición como lo puede ser en el ayuntamiento de Telde sin embargo la verdad en el ayuntamiento de Telde resulta que la oposición no está sacando ventaja me refiero no a tirar para su partido sino a tirar del municipio la ventaja podría ser hacerle incluir hacerle incluir bueno es como lo como lo vemos nosotros ya lo sé pero bueno seguramente tan complejo como el de la nación pero bueno también es una oportunidad que se abre a los demás partidos a obligar al partido de gobierno a incluir reformas y a cada ley primero no se aplica el rodillo sobre la cámara y a cada ley negociarla antes de llevarla a su aprobación podríamos verlo así no sé si en dos o en cuatro años como decía antes pero bueno deberíamos sentarnos y llegar a un acuerdo de gobierno en ese empeño esta ciudadana y si fracasa bueno lo habremos intentado a lo mejor lo pagamos en las terceras elecciones pero bueno nos quedará nos quedará la idea de que bueno de que intentamos llegar a un acuerdo entre dos fuerzas opuestas con la cuarta o la quinta elección yo creo que no si lo pagan o no lo pagan ya eso es cosa de sus análisis lo que está claro es que han bajado todos hemos bajado un poquito y el que ha ganado en principio en principio y muy entre comillas el partido popular todo eso que tú cuentas está muy bonito eso de llegar a consensos eso es estupendo y eso es maravilloso es muy complejo eso es maravilloso pero desde luego tú me vas a contar si tú eres capaz de entrar en negociar con alguien que te ha dicho que vas a hacer eso y luego te ha engañado de qué manera eres capaz de fiarte de este si porque lo firman en un papel si es que antes lo firmó antes lo firmó ante la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles hizo justo lo contrario es decir ¿hay que llegar a consenso? sí seguramente que sí pero para eso hay que renunciar aparte de de elementos de tu programa es decir tú nombrabas antes Telde cuando en Telde nos pusimos de acuerdo todos los partidos que formamos el gobierno renunciamos cada uno a una parte de lo que de lo que queríamos hacer ¿no? en el gobierno y se hizo un plan de gobierno conjunto luego pasó lo que pasó pero bueno eso es otra cosa si podemos hablar otro día y eso de los consensos te podría hablar hay que llegar a consenso lleguemos a consenso que los señores del partido popular renuncien a maltratar a la inmensa ciudadanía española que el partido popular renuncia a maltratar a Canarias a tratar de manera diferente a otras comunidades del estado español y a Canarias pues nos tiene prácticamente te dejado renuncie usted a todas esas cosas si son capaces de renunciar a todas esas cosas igual estaríamos en otro escenario igual estaríamos en otro escenario pero desde luego yo lo que sí veo es que habrá que contemplar la posibilidad de si el pero yo creo que no es que ni lleguemos a consenso es que aquí la responsabilidad tiene el señor Mariano Rajoy es él el que tiene que sentarse con los demás y tratar de llegar a acuerdos más que a consenso acuerdos él tendrá que convencer a una amplia mayoría del arco parlamentario para que le voten su investidura o en cualquier caso se abstenga para tener una mayoría ahí lo lailo él es el responsable antes no lo hizo prefirió llegar a estas nuevas elecciones a lo mejor pues abusando del voto del miedo y demás para sacar rédito y a lo mejor le ha servido eso para subir algo del electorado yo me imagino que si hubiera unas terceras la gente espero que no haya más Brexit que influía en los últimos tres días de campaña y demás pero yo insisto él es quien tiene que conformar al gobierno él es quien tiene que convencer a los demás llegar a acuerdos difícil lo tiene porque ha mentido es alguien del que no se puede fiar los demás no nos podemos fiar de alguien que miente y engaña y maltrata esta tierra y luego veremos desde luego no a Canarias le va a votar en contra no quedan diez minutos por lo cual dos para cada uno si no bueno yo creo yo de lo que hemos de lo que hemos hablado de lo que hemos debatido sobre el tema del análisis que pueda haber sobre yo sigo siendo escéptico yo no no veo no vislumbro un escenario de ese diálogo y ese consenso que se pone sobre la mesa ahora como si todos fuéramos niños buenos y aquí no haya pasado nada porque es que parece ser que no ha pasado nada eso es como quien sabe como quien pega una paliza de odio y dice no no mira yo te doy la mano aquí somos compañeros y hermanos y aquí no pasa no no es que me pegaste una paliza y me partiste la cara ¿sabes? y es que ahora tú quieres que yo te dé la mano y aquí no ha pasado nada no se ha pasado yo tengo la cara destrozada ¿me comprende? y ahora como la arreglamos primero mi cara y luego vamos a llevar consenso porque es muy bonito bonito precioso digo por la experiencia que uno tiene también en este tipo de cuestiones porque nosotros a todos los niveles hay que negociar y hay que acordar por tanto oye es que es demasiado ha sido demasiado es que si nos ponemos a analizar que aquí lo hemos analizado muchísimas veces las políticas que ha infligido el partido popular a la población es que es increíble hemos tenido que estar han perdido ciudadanos de Canarias aviones aviones porque al señor Soria y al partido popular le salió de las narices que había que había que certificar que éramos de Canarias y todavía no está demostrado por poner uno de los ejemplos como lo que tú hablabas antes del maltrato que ha dado Canarias y aquí parece que no ha pasado nada ¿dónde está el fraude que había de esos billetes? ¿dónde está? ¿dónde está el dinero? ¿la cantidad que se defraudó? para poner eso y todo porque el señor Soria no fue presidente del gobierno de Canarias vamos es que de verdad es increíble es que algo que no que no me no me entra a mí en la cabeza es que a Canarias vamos se le ha maltratado por todas partes de este gobierno se marcha el señor Soria por la puerta de atrás y aquí parece que no ha pasado nada todo fantástico maravilloso creación de empleo estamos por la creación de empleo no se crea empleo se crean contratos a media jornada haciéndole trabajar ocho horas y diez horas sin cotizar y sin cobrar es que nos engañan en nuestras propias narices y la gente traga y la gente traga por el miedo por el miedo por el miedo y todo es fantástico todo es tan fantástico y maravilloso ¿no? bueno yo no puedo pasar por harto algunas algunas consideraciones ¿verdad? hay una cosa clara por parte de los partidos nacionalistas y lo tenemos grabado a fuego en la piel cuando en Madrid tanto el partido popular los de las aviotas como el partido socialista los de la rosa tienen mayoría absoluta los del puño y la rosa tienen mayoría absoluta se olvidan de canarias siempre y cuando el voto canario en el congreso en el congreso diputado es decisivo para esa gobernabilidad se consiguen grandes logros para canarias no nos olvidemos y no nos dejemos llevar por cantos de sirene por consiguiente cuando los partidos centralistas tanto el partido popular como el partido socialista tienen esa mayoría en Madrid si se olvidan de canarias y eso no es ninguna novedad y los canarios lo saben y lo saben bien plan canarias el plan canarias ahí lo tienen otra cuestión fundamental y me parece muy importante y muy grave y es un elemento que tú has añadido a la tertulia y que hemos pasado por alto son esas declaraciones de podemos cuestionando los resultados electorales y cuestionando la legalidad de algunos resultados electorales en algunas mesas y eso sí que me parece grave por parte de podemos que ponga en tela de juicio el resultado electoral me parece gravísimo lo has dado alguna pincelada en relación al tema este también me parece muy grave desde mi punto de vista un estado ya consolidado democrático llevamos muchos años de democracia y hemos avanzado muchísimo muchísimo que a día de hoy se ponga en tela de juicio todo eso yo no sé si Pablo Iglesias tiene en mente cuando piensa en las elecciones en el modelo venezolano modelo bolivariano donde no tengo ninguna duda que ahí todo el mundo mete lo que le da la gana en la urna pero aquí en España en Canarias somos gente seria las mesas las forman ciudadanos no las forman los partidos políticos y yo no tengo ninguna duda de la honradez y la legalidad de todos nosotros en las urnas electorales y eso sí que me parece muy grave que a día de hoy un partido político esté poniendo en tela de juicio el resultado electoral me guste o no me guste el resultado Iván algo de eso ha habido no quería comentarlo tan claramente como lo habías hecho tú porque no sé si es una respuesta oficial de partido o es uno de esos mensajes que se lanza en redes y que termina circulando y contaminándolo todo porque en el fondo es una contaminación se quiere hacer ver que ha habido casi un tongo hay un meme hay un titular del Herald Tribune que yo creo que no es ni siquiera real en el que el titular es un tongo en España o fraude electoral en España bueno yo creo que está claro como intentaba decir antes por cada una y con mínimo de cuatro personas no son del partido político y además debe ser así la gente se queja mucho cuando le toca a mí me ha tocado también se queja mucho cuando le toca porque es un fastidio se paga mal hay que estar 12 horas en un lío pero me parece el mejor sistema dejar eso en manos de un partido político es alimentar la sospecha de que esto no sirve para nada y si sirve porque los votos se cuentan y hay mucha gente fiscalizando y los datos que se extraen de las urnas son exactamente los reales por lo menos los que yo he visto y por último simplemente volver a agradecer una vez más a los 7.000 votantes de ciudadanos en Telde yo quiero hacer ya sé que no te gustó antes pero quiero hacer una lectura local de nuestros resultados me parece muy importante que un partido que no tiene ni siquiera un consejero en el ayuntamiento de Telde haya prácticamente triplicado los votos desde las últimas municipales hasta ahora y la idea es seguir en ese recorrido sumar a más gente a gente que tenga o no un bagaje político nosotros no miramos el carnet a nadie simplemente queremos que se sigan sumando personas válidas para ayudar a este municipio dentro de 3 años a tener un gobierno que nos lleve por una senda distinta a la que nos han llevado gobiernos anteriores entre ellos Coalición Canaria Partido Popular y Nueva Canaria en la actualidad esa es nuestra idea y desde luego esto nos da fuerzas y nos da ganas para seguir en ese empeño Diego yo concluir que en mi condición de persona de izquierda y nacionalista hijo de canarios nacido en esta tierra yo he sabido discernir con qué partido en el gobierno hemos alcanzado los mayores logros en el avance del bienestar social y con quienes no quienes nos han recortado y quienes nos han quitado y quienes no nos han ninguneado y con quien un servidor hijo de obrero pudo estudiar en la universidad no fue precisamente con un partido de derecha en el gobierno no fue con un partido de derecha por lo tanto siendo pues de alguna manera leales a nuestros electores apoyaremos siempre unas políticas de izquierdas como las que puede representar el partido socialista obrero español y defenderemos a muerte la agenda canaria eso es lo que decimos y reitero votaremos en contra la investidura del señor Mariano Rajoy por lo que ha hecho no solo a España sino el maltrato continuado durante aquellos cuatro años más los meses que ha estado en el poder a esta tierra a canaria no lo podemos consentir don Francisco don Jorge don Iván don Diego gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de tertulia este tiempo de coloquio este tiempo de debate seguiremos hablando por supuesto de esa cómo se va a llevar estos pactos si se llevan a cabo o las terceras elecciones si también se llevan a cabo será un tema largo y tendido para hablar y lo que también podrá conllevar porque parece ser que se están ya intentando después de los resultados alguien ha tenido prisa en presentar mociones de censura en cascada también seguiremos hablando de esa situación en los cambios que pueda haber política y sobre todo en lo que pueda afectar municipalmente o insularmente o regionalmente gracias por estar con nosotros compartiendo también esta mesa de debate desde sus hogares gracias por dejarnos entrar un día más y compartir este debate el próximo miércoles a partir de las nueve de la noche volveremos nuevamente a estar aquí en canal 4TW